traernos a Mazatlán las eliminatorias de este concurso. De ser así, esto nos traería jueces internacionales, bodegas de todo el mundo, y esto sería un boom para Mazatlán, porque entonces sí apareceríamos con fuerte cartel dentro del mundo vitivinícola. Hoy por hoy, si nos damos cuenta en Mazatlán, pues realmente estamos tratando de ser un parteaguas, estamos comenzando. Uno se pregunta en dónde es donde se vende más vino, y lo primero que uno se imagina es en la Ciudad de México, Guadalajá, Monterrey, ¿no? Es curiosamente en Cancún, y en Los Cabos, y en Puerto Vallarta donde más se vende vino, por el turismo que llega. Muchos de los turistas que llegan aquí van a un restaurante, comen muy rico, pero lamentablemente, cuando se encuentran los vinos de muy bajo nivel, en algunos restaurantes hay uno que otro que tiene buenos vinos, pero generalmente no encontramos vinos de muy buena calidad, ni mucha variedad. Por eso tiene que haber un buen maridaje, y tenemos en México la materia prima, por eso es la intención también de que conozcan lo que estamos produciendo en México.